Hola, mi nombre es Carlos Pérez y voy a presentaros el curso Seguridad Informática Práctica. Yo soy profesor del Departamento de Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia. El curso está pensado como una introducción a la seguridad pero con un enfoque eminentemente práctico. De hecho, los conceptos teóricos están pensados para dar el contexto necesario para realizar los ejercicios prácticos. Para poder hacer estos ejercicios vamos a contar con un laboratorio virtual que se llama NetinVM que es una imagen de máquina virtual VMware que todos los alumnos os podréis descargar y que dentro, utilizando virtualización anidada, tiene un escenario realista de cualquier organización o de cualquier empresa. Para eso tiene varias máquinas virtuales, cada una corriendo sistema operativo Linux con Debian y están organizadas entre redes diferentes. Una red corporativa o red interna, una red perimétrica donde están los servidores, servidor web, servidor FTP, un encaminador que hace de corta, que filtra paquetes y unas máquinas que están en una red externa que simula ser Internet. Como utilizamos un sistema operativo estándar, todo lo que sabemos de Linux lo podemos aplicar en este laboratorio virtual y todo lo que aprendemos en el laboratorio virtual lo podemos aplicar en sistemas reales, ya sean físicos o virtuales. Con esta infraestructura el curso nos permite varias cosas, nos permite acercarnos a la seguridad informática desde un punto de vista práctico, nos permite probar cosas, experimentar las cosas que los ejercicios del curso pero también otras cosas diferentes y por lo tanto podemos iniciarnos en el autoaprendizaje de una forma práctica y además también nos sirve para experimentar con virtualización anidada y ver si nos sirve para probar cosas por nosotros mismos o para usarla como herramienta docente. ¿Qué necesitamos para sacar partido del curso? Pues es necesario tener unas nociones básicas de sistemas operativos, conceptos como procesos, como ficheros, carpetas, sockets, gestión de memoria, en particular saber defenderse a nivel de usuario con un sistema Linux, en particular a nivel de línea de órdenes o de la shell. Si se tienen nociones de administración serán útiles y nos irán cogiendo a lo largo del curso y también es conveniente ser capaz de tener unas nociones de programación. No vamos a desarrollar programas pero el tener nociones de programación nos va a servir para entender mejor la configuración, la instalación y el funcionamiento de los servicios y las herramientas que vamos a utilizar. Y finalmente también es necesario conocer los fundamentos de redes TCP y IP, al menos un poco el encaminamiento, la descomposición en paquetes, los protocolos de transporte como TCP y UDP para sacar partido del curso. De todas formas, si alguna de estas cosas no se tiene, se puede ir adquiriendo a lo largo del curso con recursos externos y evidentemente dedicándole más tiempo. La ventaja es que NetinVM nos permite aplicar de forma práctica o aprender de forma práctica también estos otros conceptos de sistemas operativos y de redes. Y finalmente el curso, pues por supuesto está abierto a cualquiera que tenga interés en estos conceptos, pero está especialmente pensado para estudiantes de ingeniería informática que a lo mejor han cursado ya las primeras asignaturas, los primeros cursos todavía no han llegado a seguridad informática o han cursado seguridad informática pero quieren poner en práctica las cosas que han aprendido u otras titulaciones como ingeniería multimedia o ingeniería telemática que están cercanas a la ingeniería informática. También puede ser interesante para profesionales que su perfil profesional inicial no tenía que ver con la seguridad informática y se quieren acercar a este mundo y experimentarlo de una forma práctica o para profesionales que sí que se dedican a la seguridad y cuyo interés estaría más en la virtualización anidada, en probar NetinVM y en ver si les sirve para montar o para mejorar su laboratorio de pruebas o si les puede servir en caso de que se dediquen a la enseñanza de la seguridad pues para mejorar esos procesos de enseñanza aprendizaje que ya tendrán organizados. En cualquier caso a cualquiera que os interese el curso os espero en seguridad informática práctica.